Bueno, muy bien, vamos a averiguar qué es lo que está pasando con este conflicto de gendarmería-prefectura con el gobierno. Está con nosotros en línea Emiliano, que es suboficial de prefectura. Vamos a conversar con él. Emiliano, buen día. ¿Cómo le va? ¿Se venía a los amigos? Buenos días, señor. Un placer. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos en qué estado está esta cuestión. ¿Están a la espera de la respuesta del gobierno? ¿Saben cuándo se la van a dar? ¿Qué es lo que pasa? Sí, estamos a la espera de la respuesta del gobierno. Bueno, el plazo que nos dieron ellos para tratar de solucionar el problema es hasta el día martes. Seguimos en la mesa de diálogos. Seguimos dialogando con la gente de gendarmería, la gente de prefectura de todo el país, la gente de gendarmería de todo el país, con la superioridad, con la nueva jefatura. Hay un diálogo abierto, los canales de diálogo están. Simplemente esperamos la respuesta y a ver qué acontece el día martes, que es la fecha que dio el ministerio como plazo. ¿Y por qué crees que tienen que esperar hasta el día martes? ¿Qué tiene que pasar en el medio de ahora hasta el martes? La verdad, doctor, no sé. No sé por qué tanta, tanta respuesta. Ellos no desconocían la situación. Hace 30 días atrás al señor Berni, la jefatura de las dos fuerzas de seguridad le hicieron saber el descontento que había con este famoso decreto del 1307 del año 2012, a donde se vieron reflejados a raíz de lo que decía el decreto y a raíz de lo impuesto por el Ministerio de Seguridad para la aplicación de este decreto. Sabían lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. No sé por qué tanto plazo. Creería yo que, la verdad, escapa de nuestras manos saber por qué tanto. Sí, estamos acá reunidos y esperando la pronta respuesta. ¿Y cómo crees que llegaron a esta situación? O sea, ¿por qué se imaginan ustedes cuando disponen la medida de fuerza y demás lo habrán analizado? ¿Por qué creen que el gobierno deja que esto suceda? Si lo conocían previamente, ¿no? Es algo, doctor, que desconocemos. Todo el mundo sabe la situación de las fuerzas de seguridad que están atravesando en estos momentos y más en estos últimos años. Todos sabemos y todos sabían la situación en la que se están viendo involucrados camaradas de prefectura, gendarmería, que son desplegados acá en la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de nosotros, por lo menos en Capital Federal, junto con gendarmería, en los famosos operativos Inturón Sur, Escudo Norte. La gendarmería altamente con presencia en toda la provincia de Buenos Aires, donde todos los integrantes, casi todos son dependientes, perteneciendo a dependencias del interior del país, donde el sueldo no alcanza, donde ellos tienen que venir a alquilar, donde no tienen un contemple al trabajo, donde se está trabajando en forma indigna, insalubre, al desarraigo que genera, que genera venirse gente de salta, corriente, emisiones, dejar a la familia por días y días, meses, sin una compensación, con un sueldo mínimo. Yo, doctor, no, no. Yo, en representación del simple trabajador de la fuerza, que en este momento, bueno, canalizamos esta conversación, no teníamos para darle de comer a nuestros hijos. Yo, este mes, cobré cero pesos. Cero pesos. Tenía un sueldo de 6.080 pesos, con 15 años de antigüedad de servicio. Con 15 años de antigüedad de servicio. A raíz de este decreto, el sueldo se me vio afectado y este mes la boleta de resuelto de sueldo me vino con 4.000 pesos. 4.000 pesos. ¿Qué te ocurre? De esos 4.000 pesos, doctor, tengo un crédito hipotecario con el Banco Nación de 2.000 pesos. Me quedan 2.000 pesos. Esos 2.000 pesos restantes de los 4.000 que cobré, pago luz, gas, teléfono, colegio de mis hijos. No tengo más plata. No, no, estos números que usted está dando... La sede, doctor, son 7.000 integrantes de prefectura y 30.000 integrantes de gendarmería. ¿Me entiendes? Algunos más, otros menos. Nos vemos realmente afectados, realmente afectados. Y sabemos y tenemos en cuenta que el gobierno no desconocía esta situación. Pero lógico. Es más, la Presidenta de la Nación dio un discurso meses atrás mencionando la cuestión de los sueldos. Así es. Ustedes lo habrán visto también. Así es, doctor. Así es. Pero además, esto es para que... Hay gente que no entiende, no, pero lo que pasa es que la prefectura en realidad tiene unas responsabilidades. Con los números que usted está dando, me parece que están fuera de eso. No sé si se escuchó algunas de las manifestaciones que se hicieron en el sentido de no pueden actuar como si fueran un sindicato normal, ¿no? Doctor, nosotros, doctor... Disculpe que me interrumpa. No somos un sindicato. No estamos agrupados en ningún partido político. No tenemos derecho a reclamo. No tenemos derecho a reclamo. No tenemos derecho... No queremos afiliarnos a ningún partido político. Somos siempre trabajadores del Estado. Somos siempre trabajadores del Estado. Jugamos lealtad a nuestra bandera y defenderla hasta perder la vida. Y seguimos con eso. Y amamos lo que hacemos. Amamos lo que hacemos. Yo en esta oportunidad tengo la gracia de estar en un destino acá en Capital Federal. Y soy de Capital Federal. Soy de la provincia de Buenos Aires, vivo en Merlo. Pero hay gente que está en Ushuaia, La Pataya, Islas de los Estados, La Quiaca, Andresito en Misiones, desde una punta del país recorriendo toda la Argentina, tanto Gendarmería como Prefectura. Estamos orgullosos de la camiseta que tenemos puesta, que es la de defender a la patria hasta perder la vida. ¿Me comprende, doctor? Esto está muy claro. Y esto, doctor, no significa que somos desleales al Estado. Simplemente estamos en un Estado de Derecho y queremos, como dice la Constitución, en sus garantías, defender nuestro salario digno. Nada más. Desde el año 90, desde el año 90 de la presidencia de Menem, estamos sufriendo pequeños, muy pequeños aumentos que solo hacen que complementemos a la situación socioeconómica del país, regulando los no, poniéndonos al día. Pero nunca esos suplementos fueron reflejados a la cuenta sueldo. Nunca fueron blanqueados esos aumentos. Entonces, el Estado tiene la disposición de sacarlo, de sacarlo cuando se le dé la gana. ¿Me entiende, doctor? Nosotros no somos anarquistas, nosotros no somos golpistas. Estamos simplemente defendiendo nuestra dignidad y la dignidad de la familia, la dignidad de mis hijos, de los hijos de cada compañero. No se preocupe, que creo que para la mayoría de la gente está muy claro el problema al que ustedes fueron empujados, ¿no? Un recorte, el recorte que usted me está contando, además de un salario bajísimo, es del 50%. Así es, doctor. Entre un 40% y un 60% según la jerarquía y la antigüedad de servicio de cada camarada. Ahora, ¿este crédito que paga en el Banco Nación se debe a alguno de los traslados al subestino? No, no, no. Simplemente accedió a un crédito para una vivienda hace años y es así. Es por eso. ¿En serio particular? Es particular, pero es la única forma que tenemos de llegar a una vivienda digna. Claro, no, pero encima está el problema de los... Digamos, la institución se hace cargo cuando ustedes tienen que ser trasladados de un lugar al otro, porque también es un proceso, ¿no? Sí, sí, la institución, las dos instituciones, tanto prefectura como guindarmería, en ese sentido se hace cargo de todos los traslados, hay relamentación interna en las dos fuerzas. Acá no es problema institucional interno. El problema no es institucional interno y la solución tampoco fue relevar a toda la cúpula de las dos fuerzas. Ellos sabían, acá se les presentó cuando se estaba trabajando con este decreto, se presentó a las dos fuerzas, es de público conocimiento y más interno, más todo el personal de la fuerza lo sabe. La prefectura presentó proyectos para una renovación salarial. Gendarmería presentó proyectos para una nueva forma de liquidación de haberes. El ministerio hizo caso omiso. El ministerio hizo caso omiso, se basaron bajo la famosa ley, creo que era Sanotti, una ley vieja, una ley vieja, una liquidación vieja, y bueno, y así estamos en este momento. ¿Y cómo, qué cree que va a pasar si la respuesta el martes es negativa o no tienen respuesta el martes? Mire, es algo que se está trabajando acá con los camaradas de toda la prefectura, de toda la gendarmería, de los apoyos de la gente de la policía de provincia, de la policía federal, que nos hacen llegar constantemente, gente de todas las fuerzas de seguridad de las provincias, gente de las farmadas que nos están haciendo el aguante y el apoyo en esta medida. No sabemos qué va a pasar. No, no tenemos, no esperamos un no. No tienen un plan B. No, no, es que acá no hay plan A ni plan B. Esto se dio en una manifestación espontánea de la gente, a raíz de una situación que nos llevó al Ministerio del Estado, a través de que nosotros fuimos al cajero y no teníamos plata para cobrar tras haber trabajado un mes. ¿Me entiendes? Esto, doctor, volvemos al mismo tema y no quiero ser reiterativo. Nosotros no somos un partido político ni que estamos en ningún sindicato. Nosotros somos personas que le defendemos la vida y estamos para dar la vida y ayudar al ciudadano. Como usted, al que está en San Martín de Los Ángeles, que está en la Quiaca, tenemos gente que está navegando las 200.000 diagnósticas constantemente, tenemos gente en todos los pasos fronterizos cumpliendo con su servicio, porque acá hay que dejar que tienen que hacer una cosa, los servicios no se ven afectados en lo absoluto. La gente está cumpliendo su servicio. Todos los días, como está relamentado, como está relamentado, cumple su servicio. La gente que se está manifestando es esa misma gente que al terminar su servicio, viene, viene por voluntad propia a dar apoyo ahí a donde estamos en el edificio de Guaracosta o en las distintas sedes de la prefectura o gendarmería, donde se están llevando a cabo las negociaciones. Somos siempre trabajadores, doctor. Queremos una respuesta, queremos un salario digno, queremos un salario digno, queremos que no haya ningún tipo de sanción de ninguna medida para ningún integrante, para ninguno integrante de la fuerza de seguridad y de la fuerza que nos dieron el apoyo, el apoyo en estos días. Queremos intentar tener una mesa de diálogo a donde seamos representados por cada una de las jerarquías, porque la situación de las jerarquías es relativa. Yo tengo 15 años de servicio y soy suboficial. Hay gente que es cabo, cabo segundo, gendarme, marinero, que tiene otra realidad, otra situación social. Queremos ser representados en esa mesa de diálogo por gente que esté en nuestra situación, no por simples cuestiones políticas. ¿Qué pasaría si el gobierno accede? ¿Cómo se hace para recomponer lo que se llama la cadena de mando, el funcionamiento normal de la fuerza? Doctor, la cadena de mando está... Nosotros le debemos fidelidad y respeto y respetamos la cadena de mando en toda su jerarquía. Es simplemente tener un diálogo favorable con el ministerio, con la gente responsable de todo esto. Y cuando se vea regularizada la situación, se respetará lo que decía el señor prefecto nacional o el señor jefe de la gendarmería nacional, como se vino haciendo durante los últimos, en caso de la prefectura, 200 años, porque es una de las instituciones más viejas del país, con más antigüedad. En caso de la gendarmería, como lo hizo siempre, toda la vida, señor. Pero queremos que haya una responsabilidad política, porque la culpa no es de la cúpula nuestra. La cúpula no es... La cúpula es... Son siempre subordinados al poder político. Y eso es claro en todas las instituciones con una pirámide en cuestión orgánica. ¿Me entiendes? Desde marinero y gendarme, que somos la primera jerarquía, hasta prefectos generales y comandantes generales. Y así todos los mandos en jerarquía. Esto es vertical. Pero ninguno escapa de la situación que estamos sufriendo. Al marinero y al gendarme los afectó. Y ahí para arriba, a todos. A todos. A todos. Emiliano, le agradezco mucho. Espero que se solucione, no solamente por ustedes, que por supuesto me preocupa la situación, sino por todos nosotros, porque supone que tiene que funcionar la prefectura y la gendarmería. Lo cual encima le están dando más responsabilidad de las que debería tener. Así es, doctor. Así es. Así es, doctor. Encima de todo. Así que Emiliano, le agradezco mucho y buena suerte. Gracias, doctor. Muy amable. Y bueno, gracias a la ciudadanía por apoyarnos y estar al tanto de la situación que estamos pasando. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.